El canal universitario nacional Zoom es una gran experiencia para compartir. Zoom. Acércate. Centramos nuestra atención en cuatro ejes temáticos que inciden en la Agenda Pública Nacional. Estás en Gente Zoom. Acércate. Yo amo a la gente del Pacífico. Yo deje lo que lleve el valor. Y a veces que la cosa se pone tesa. Seicó mi canoite y me voy otra vez. ¿Cómo estás? Gente Zoom. Acoge los movimientos sociales, las costumbres, la historia y formas de vivir y pensar de la gente que nos rodea. Paso tiempo. Estás en la Franja Ambiental Planeta Zoom. Acércate. La reserva es importante protegerla, no solo por el ecosistema, sino por la riqueza medicinal que tiene. Planeta Zoom. Es la ventana para conocer la gran diversidad de los diferentes entornos ambientales en los que se produce nuestro contenido. El colorido, las formas, los sabores y aromas de nuestras regiones se ven aquí. Estás en InnovaZoom. Acércate. Conoce más acerca de la radio virtual. Se convierte la señal análoga en señal digital. Bienvenidos e invito. Este es el activo histórico del Banco de la República. InnovaZoom recorre con su lente las actividades científicas y los adelantos tecnológicos. Paciencia. Se sumerge en el alma de los centros de investigación para presentar una visión clara del mundo que avanza. Estás en CreaZoom. Acércate. Había que realizar un producto en un determinado tiempo bajo un concepto que se lo daban en el mismo instante. Corea produce más de 100 películas al año, muchas de ellas comerciales de consumo local. Cada vez hay menos misterio en cuanto a la pos y en cuanto a la manera en que nos asumimos como personas. CreaZoom. Llena de energía nuestra pantalla con espacios para la expresión de talento y la promoción de la actividad cultural con energía y sabor a región. Zoom. Acércate. Por las lentes de Zoom pasa la vida universitaria, enérgica, activa, inquieta y locuaz. Nuestros programas trascienden los límites del campus y navegan por las regiones para contar lo que ocurre por fuera de los claustros y para proponer nuevas formas de ver el mundo. Por Zoom pasan las ideas, las propuestas e inquietudes sobre temas de actualidad que reflejan la realidad de los colombianos. Nuestra programación, producida en más de 18 departamentos, contiene diversos escenarios y formas de relato, que reflejan la singularidad y diversidad cultural que aporta en la construcción del proyecto de país. Somos un gran centro de experimentación. Un medio que acoge el trabajo audiovisual que surge de las aulas porque reconoce el talento del estudiante colombiano. Conformamos una gran red productora de contenidos. Nuestros realizadores concentran la creatividad y la socializan entre sí en seis comités técnicos regionales para aportar propuestas conjuntas de programación que atraviesan la pantalla de Zoom. Nos atrevemos a intervenir en las cosas que nos interesan y por eso nos reconocen. Participamos en la Agenda Pública Nacional con una propuesta analítica y seria, con la intención de forjar una audiencia inteligente, crítica y propositiva. Nos recargamos con nuevos contenidos en dos grandes momentos de lanzamiento anuales, para darle dinamismo y rotación a nuestra parrilla. Estamos orgullosos. Dos de nuestros programas, La Papa, Innovación y Agroindustria, y Red de Museos, producidos por la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, fueron ganadores del Premio India Catalina 2010 en las categorías Mejor Nuevo Formato para Televisión y Mejor Producción Universitaria. Un gran reconocimiento a quienes hacen nuestra programación. Somos Televisión Universitaria para conectarnos con otras voces, para innovar con nuevas estéticas narrativas, para aportar en la construcción de nuevos imaginarios a través de la promoción del pensamiento universitario. Un espacio para el debate de las ideas. Nos fortalecemos articulando a la sociedad y la academia en seis horas originales de programación diaria. La experiencia Zoom se construye con la participación de todos. Dívela. Acércate. Zoom. Acércate.